¿Has encontrado huevos con el cascarón blando? Calcium Aves es una solución rica en cloruro de colina, calcio orgánico, minerales y vitaminas que mejora la puesta y la calidad de los huevos. Además, previene el picaje y favorece el correcto desarrollo de los animales, fortaleciendo su sistema óseo y sus plumas. Fácil de aplicar, disuelto en el agua de bebida. Un aporte extra de calcio que puedes administrar durante todo el año, especialmente en época de cría. Huevos con el cascarón fuerte y gallinas sanas.